De su lado, politólogos entienden que por la poca credibilidad que tienen las firmas encuestadoras, el panorama político no refleja claramente si habrá o no una segunda vuelta en los comicios de junio. Ramón Peguero con el tema. A 20 días de las elecciones presidenciales y congresuales, predecir una segunda vuelta es prematuro, según explican expertos en política. Nosotros no tenemos una percepción acertada con relación a las encuestas. Lo que sí podemos percibir a nivel de la población es que la mayoría de la población quiere un cambio. Hay un factor, hay un elemento que es muy de tomar en cuenta. Es el nivel de abstención que pueda producirse por motivos de la pandemia. Durante los últimos meses, las firmas encuestadoras que según politólogos gozan de poca credibilidad en América Latina, han medido la popularidad de los candidatos presidenciales. Algunas dando a Gonzalo Castillo como ganador en primera vuelta y otras a Luis Abinader, mientras que algunas revelan que habría una segunda vuelta. En las últimas 18 elecciones que se han hecho en América, 18 y 19, 15 y 16 han fracasado. O sea, no han aceptado ni cercanamente. Que están haciendo encuestas políticas para decir quién será el ganador de la presidencia de la República. Que a ciencia cierta la gana quien la pague. Otros defienden la honorabilidad de las firmas encuestadoras. Los politólogos señalan que serán los ciudadanos que decidirán el 5 de julio si habrá segunda vuelta o no. Ramón Peguero, Noticias Telemicro.